A grabar Ok, a pedido del Führer Gaming Vamos a jugar aquí el Corona Cross para el Playstation Esto si es épico señores Me encantan estos intros Como un poema, todo romanticón Y súper épico ¿Cuál fue el comienzo de todo esto? ¿Cuándo los mecanismos Mecanismos del destino Empezaron a girar? Tal vez es imposible Encontrar la respuesta ahora Dentro de la marea del tiempo ¡Qué lindo! Iba hasta ahí Este intros es tan bacano Este Chrono Cross es la continuación De Chrono Trigger Y es muy bueno este juego Totalmente Tiene muchas cosas de Chrono Trigger Pero también tienen cosas muy originales Por ejemplo No se sube de nivel Sino que es por estrellas El uso de los elementos Tres tipos de ataques 40, 45 personajes distintos Para reclutar Y que uno puede usar para pelear Cada uno con tres habilidades únicas Y elementos para equiparlo Vea esto Unos personajes con elegancia Chrono Cross Primero vamos a Star Bueno Nuevo juego Claro, ven como se ve bonito Subiración sí Pero no funciona en este pad El nombre que siempre le pongo El Chura Claro que sí Uy, este juego es tan bueno Por Dios, santísimo Yo lo jugué hace tanto tiempo Era tan peladito Tan niñito Como dicen en la Argentina Cuando era pendejo Cuando era peladito Niñito Un culi cagado Casi, casi Entendía muy poquito el inglés Aquí es el nivel del intro Es como uno de los últimos Una fortaleza de dragones Yo no sé Yo no me acuerdo ¿Cuál es el papel de los dragones En este juego? No me acuerdo Pero entendía muy poquito inglés Cuando jugué esto Muy poquito Entonces casi no entendí bien la historia Me parece Aquí entran El personaje Shura La compañera Kit Y el tercer personaje Siempre es al azar Puede ser cualquiera De los 45 ¿Qué es Shura? Te ves preocupado No hay regreso ahora Vamos Shura Espera Links Ahora sí Te vamos a A ver lo que te mereces Reza Ay se ríe Esa no es toda chistosita Vámonos Shura Listo Arranquemos Donde se pongan Los tres personajes Uno puede pelear Contra ese mismo tiempo Como en Chrono Tiger Y al menos Me encanta el menú de esto Tiene unas imágenes Todas chéveres Unas imágenes Genial Muy bacanas De cada personaje Estatus, elementos Equipo, ítem Para cambiar las cosas Vea Se ve muy bacano Cada personaje Su peso Su altura Status Fuerza No sé qué Cada personaje Y también Aquí los elementos Se manejan mucho Como las materias De Final Fantasy También se ponen Se ponen Equipar En cualquier personaje Hay elementos De nivel 1 Que son las más sencillas De nivel 8 Que son las más Superpoderosas O sea Además se puede hacer una Listo Hagámosle Sigamos Por aquí La vaina Me pasa por la derecha Así Esto es como Un medio laberinto Esto es muy adelante Porque ya todos Se ven 20 estrellas Todos tienen Un montón de elementos Y un montón de nivel Pero esto es muy adelante Por aquí Hace tanto tiempo Que no fue puesto ¿Dónde es la vaina? Por arriba Sí, por arriba Aquí está el primer enemigo Aquí los enemigos Se ven como siempre Se ven Se agarra la pelea La pelea Si es ya Por Final Fantasy Pero más complicada Es la nivela La pelea Aquí ataquemos Tiene tres tipos de ataques Hágale a este robot Débil, medio y fuerte Cuando los Cuando haga Cuando tenga suficiente Carga de ataques Puedo usar un elemento Me contraataco a este man Ya puso un elemento Hágale ¿Qué tengo? Metal Shower Veamos el No, el Metal Shower A ver ¿Cómo es? Úselo El más poderoso Es el de nivel 8 Hágale Metal Shower Es como un Summon Algo así, vea ¿Cómo es el Meteoro? Este es de Cada personaje Tiene su elemento Shura Es de Elemento blanco Y este es de Elemento fuego La otra es de Elemento verde De viento Qué poderoso Este Meteoro Haga la música Haga la música Igualita Ah, está bacana No se quiera Está bonita Entonces cada personaje Tiene su elemento Y tienen su Sus tres poderes Únicos Ahí está Vamos a sacar El de Shura El poder único De él Vamos por aquí Que nos quedan Murcielago Si hay que es un ladrito Aparecen unos Complicadísimos Pero es tan sencillo Es por aquí Para arriba Eso No nos perdamos Que nomás tengo 10 minutos Y ya van 5 Señor Dios No va a alcanzar A ver casi nada Este juego Que es muy bueno Es súper épico Dos CDs La historia es tan Complicada Es por aquí Me parece que es Que esto no es Tanto como con Otrigar De diferentes épocas En el mismo mundo Sino que esto es De dos mundos Paralelos Dos dimensiones Alternas Que por culpa De este muchacho Me parece Hágale Defendámonos Para que sigamos Aquí Dos poderes De kit Hagámosle Hágale Uno, dos y tres Déjame Contratar Este murcielago Que es mucho más rápido Elemento Magma bomb Para que lo vean Ataca a todos los enemigos Listo Ahí dice la descripción Del poder ¿Cómo es magma bomb? Vea No tiene muchos poderes Vea Tienen muy buenas 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 Las secuencias De los poderes Ah y no Mira Y no murieron Bueno Ataquemos pues Con la La editar ¿Qué poderes Tienen la edita? Eso Tres Y ahí Usamos un elemento Mateo Para que haga uno Usamos un elemento Aeroblaster Bushwacker Ahora vamos a ver ¿Cómo es Bushwacker? Ah esta cosita Eso Elemento de viento Vea Uh Muy bacán Los poderes De acá Oiga La historia es de lo más Complicadita De esta vaina Por culpa de este pelado Hubo un Una fructura En el tiempo Espacio Algo así Porque Ya no entiendo Hay una supercomputadora Que monitorea Los dos tiempos Y por algo que pasó Con este pelado Que hizo el papá De él Esa computadora Se reseteó Entonces Uy Esa vaina Se complica mucho Y aparece Un enemigo Final Super poderoso Que es el Devorador del tiempo Que es una fusión Entre Lavos Y La hermana De Magus De Chrono Tiger Aparece por aquí Es por aquí Aquí está el switch Sí Entonces Un enemigo Super poderoso Y además Un enemigo Que se llama Lynx Que es como el Sephiroth aquí Se llama Lynx Que siempre quiere Buscar a Matar a Shura Y es una trama Como complicada Y uno puede Joder Ah vamos El poder único De este man Ya lo puedo sacar Vea Dash Slash Hagámosle Es muy bacano Hagámosle Pero me va a tocar Editar esta pelea Porque se me va a caer El tiempo Gosto poder Y corto esta pelea Hágale Uff Muy propio se ve Listo ya Ha sacado la peleita Sigamos Vamos a hacer Aquí el switch Eso Entonces Uno puede viajar A la otra dimensión Al otro mundo paralelo Y encontrarse Con su yo De ese mundo Con la contraparte De ese mundo Y puede interactuar Con ellos También es muy bueno Reclutar a los 40 personajes Y coger sus poderes únicos Y tiene muchos extras También Eso también Tiene la La curvatura del tiempo Como en Kronotica Queda esa la habitación De una escondida Que uno puede Ir a varias A varias Varias partes Muy buena Aquí está el teletransportador Y mueve para arriba Hijo de pucha Me acuerdo mucho Ese por el Kronotica Que está jugando El Sute Heavy Que le está jugando Muy bien Es muy chistoso Le está jugando Full Y sus comentarios Son a para morirse La risa Le hace muy entretenido Ver ese gameplay Así es muy llevadero Ver el gameplay Así sea pues Solamente hablar O andar Es muy llevadero Con la narración De él Y el Starcraft El Starcraft No he podido Hijo de pucha No he podido ¿Qué carajos pasó? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde está esta vieja? Uy como están de arriba ¡Oh! Carajo Estamos muy arriba Estamos Esta cosa está flotando Parece que nuestros cuerpos Atravesaron el piso ¿Cierto? Esto si es un fuerte ¿Eh Chura? ¿Estás bien? Estás Está actuando muy extraño ¿Quién sabe Que hay más adelante? Entonces vamos a ver ¿Qué más adelante? ¿Con qué nos encontramos? Vamos tras Links Aquí pasa una cosa Muy extraña Aquí empieza la 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 Enredarse la trama Que me encantan Las tramas enredadas Oiga Creo que le escucho Escucha como que Alguien lo llama Como que le ativa el corazón Es muy bacana Esta parte Es de Tiene como una visión O alguna cosa Del futuro Creo que va a pasar En el futuro Vea La amiga muerta Y mirándola Y él la mata Y él de verdad La mata Pero pues Si la mata Pero de verdad No lo hace realmente Es una cosa muy complicada Pero es muy buena Es muy entretenida Para ver eso Listo Entonces aquí Quien sabe Que más pasará Aquí eso es como una visión O es un sueño Nunca supe bien Shura Si Ahí me están llamando En el juego Shura Buenos días Shura Come on Dormironcito Levántate A que le recuerda eso A que le recuerda A este pequeño intro Y me encanta Esa música Esa música Es tan bacana Aquí Es excelente La música Este juego Le dieron 10 sobre 10 En muchas páginas En muchas revistas En muchas partes Porque es muy bueno Es una que nunca tuvo Continuación Porque nunca continuó En la saga Hasta Chrono En Play 3 O en PSP O algo así Square se olvidó De esta saga Esto Sigamos Aquí ya se despierta Está en la casita Tan bonita Mira como se ve Esa música Me encanta Aquí ya se despertó Es un sueño Está sin amigos En nivel 1 Sin alimento Sin equipo Hay que coger todo Es solamente un sueño Aquí había algo Ah no es con X Es con X Si Aquí encuentran los ahorros 2000G Eso le va a ayudar mucho Ah no 200G Bueno No vamos a dormir Hay muchas cosas escondidas En los jarrones En las cositas Elementos secretos Aquí está la mamá de él Está en la cabañita de él Ah pues ya se me acabó el tiempo Bueno A pido de FUER GAMING Este fue el Chrono Cross Para el Playstation Cuegazo Vean los videos de FUER GAMING Que son muy graciosos Y se acabó Ya se me acabó el tiempo Nos vemos después Chao